El coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo en Matamoros, Braulio Chávez Lozano, dio a conocer que se están ofertando 550 vacantes para participar como encuestadores del INEGI durante el mes de marzo, por lo cual aquellos interesados deberán acudir a las oficinas a realizar su solicitud hasta el 12 de febrero. Las pasadas tuvimos aquí la presencia, la visita de los coordinadores regionales zona norte del INEGI, que van a desarrollar a partir de marzo la encuesta nacional 2020, y nos pidieron apoyo para el reclutamiento de 550 entrevistadores de campo que van a estar desarrollando estas encuestas domiciliarias. Todo esto es en línea, ellos tienen que hacer la solicitud en línea, pero aquí en el Servicio Nacional del Empleo nos hemos dado a la tarea de colocar un equipo de cómputo para que las personas acudan aquí con nosotros, ahorita les mencionaré los requisitos, que acudan aquí con nosotros y aquí por medio de nuestro personal que está previamente capacitado, ellos van a tener la asesoría para que hagan esta aplicación en línea, y algo bien importante también, ellos tienen que enviar documentos, entonces habilitamos también el equipo de la copiadora que tiene escáner para que ellos puedan escener sus documentos y aquí mismo puedan enviarlos. Mira, son requisitos que van, es la cartilla militar liberada para los hombres, es credencial de lector, PURP, comprobante de domicilio, secundaria terminada, conocimiento de la entidad o de la zona de responsabilidad, que en este caso va a ser el área de Matamoros. Informó Arely López.